La comuna de San Antonio se sumó al plan de patrullajes mixto, trabajo de seguridad que ya había sido implementado en las otras cinco comunas de la provincia, faltando solo la ciudad-puerto. De este modo, quedan totalmente activos los patrullajes entre funcionarios de seguridad pública y carabineros a lo largo del litoral de Los Poetas. Esto permitirá reforzar los trabajos de fiscalización y de patrullajes que realizan los vehículos de seguridad pública en la comuna, siendo clave el rol que cumplen los funcionarios de carabineros. Fue el capitán Gianfranco Dalorso, subcomisario de la primera comisaría de San Antonio, quien entregó más detalles del trabajo que desplegarán en la zona. La patrulla está conformada en base a un carabinero e inspectores municipales en un vehículo también de la municipalidad, que van a estar, como les dije, básicamente atendiendo procedimientos menos complejos, aumentando la prevención en la comuna, aumentando la sensación de seguridad y también apoyando este tipo de procedimientos. ¿Pero por qué? Porque así también no desviamos el personal que diariamente, día y noche, sale, está trabajando en las calles, sale a la población, ¿cierto? Y se desvía para atender estos procedimientos. Entonces ellos se pueden dedicar únicamente y exclusivamente a atender emergencias reales, como cuáles, como accidentes de tránsito, robos efectuándose, asaltos y diferentes tipos de delitos violentos que han ocurrido acá en la comuna. La alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, informó que la comuna no había podido sumarse con anterioridad a este plan de seguridad, porque el municipio no contaba con una flota vehicular en materia de seguridad pública, por lo que hoy, teniendo cuatro móviles adquiridos con recursos públicos, han podido dar marcha blanca a este patrullaje mixto. Como el municipio de San Antonio no contaba con vehículos para patrullaje, no se podía aplicar en la comuna. Desde que nosotros asumimos la administración, una de las tareas que nos propusimos fue efectivamente tener vehículos para que pudiese haber una mayor presencia del municipio en materia de seguridad y también como presencia del Estado en los distintos barrios. Hoy día ya tenemos cuatro vehículos y estamos en condiciones también de poder aplicar este convenio de OS14, como se llama, o patrullaje mixto. Cabe destacar que los trámites que realicen funcionarios de carabineros junto a personal de seguridad pública del municipio de San Antonio corresponden a procedimientos menores, en donde solo un carabinero podrá abordar los primeros llamados que reciban o que detecten en los recorridos. Hablar que como institución atendemos más de 29.000 procedimientos diarios, esto quiere decir que carabinero está atendiendo un procedimiento cada 20 minutos y que es lo que se busca con este patrullaje mixto, disminuir los tiempos de respuesta, también atender los procedimientos menos complejos como son disensiones vecinales, ruidos molestos, cumplimiento de la ley de tránsito y además también el cumplimiento de medidas cautelares y órdenes judiciales. Con la incorporación de la comuna de San Antonio al plan de patrullaje mixto queda todo el litoral de los poetas con este trabajo de seguridad, el que permitirá acudir con más equipos a los diversos llamados de emergencias y denuncias que realice la comunidad.